Hoy día vi nuevamente esta cruz y está vacía porque vive mi Jesús mi Jesús está aquí, tú no lo ves pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser yo te alabaré por todo el corazón porque Jesús me dio la salvación, la gloria para Jesús, aleluya al Cordero de Dios está aquí, lo siento en mi corazón está aquí, el Dios de la salvación está aquí, dentro de mí está aquí, está aquí, está aquí hoy yo clamé, mi Jesús respondió y mis pecados y tristeza se llevó, se llevó y me lleno con su poder y hoy lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser yo te alabaré por todo el corazón porque Jesús me dio la salvación, la gloria la gloria es para Jesús, aleluya al Cordero de Dios está aquí, está aquí está aquí, lo siento en mi corazón lo siento en mi corazón, está aquí está aquí, el Dios de la salvación el Dios de la salvación está aquí, está aquí está aquí, dentro de mí está aquí, está aquí, está aquí está aquí, está aquí ¡Gracias por ver!